Va interesante lo que vimos de Abinagatra, ¿eh? Para darte un pie... Bueno, último bloque de qué pasa, tenemos que bajar un poco los decibeles porque es una noticia triste para los actores, ¿no? Juan Manuel Tenuta lo han internado anoche por una insuficiencia coronaria, 86 años tiene, un actor muy conocido, muy querido en el ambiente. Papá de Daniela Tenuta, ha trabajado en cientos de películas argentinas, todo lo que es el cine nacional va a estar expectante de esto, pero lo que pasa más que nada es porque este año ha sido un año que se nos han ido muchos, están todos de gira y crucemos los dedos también por nuestro querido Cacho Castaña. Bueno, supuestamente aceptó tratarse de voltear al cigarrillo. Sí, bueno, pero para ver, ya está la ficción, es un paso inicial, ¿está bueno? Por el momento está sedado porque cada vez que se despierta pide un cigarrillo. Así que, bueno, estábamos diciendo que Juan Manuel Tenuta está internado en la Clínica de la Esperanza, del barrio de Flores, así que le mandamos un saludo a toda su gente, a todos los actores en general que están expectantes con esto. Y bueno, tenemos que hablar también... ¿Tenemos que hablar con los bajones? Tenemos que hablar de la Clínica de Sarsol que se creyó en el partido de 9 de julio, 70 kilómetros de Menucos, iba rumbo a Comodoro Rivadavia, salió de la localidad de Córdoba, hay 22 muertos, el último contacto lo tuvieron a los 20.50, según informó la empresa, pero se mantiene así medio en reserva al tema. Sí, hay un tema también que todavía está todo confuso, porque en una información escuchás que te dicen que iba a Neuquén, Comodoro y después subía. Otra señora salió diciendo que ella había bajado en Mendoza y había otros que dicen que viene de Córdoba. No, 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 el avión venía de Mendoza. Bueno, para todos los noticieros, por eso, todavía, el circuito que hace ese avión suele ser Neuquén, Comodoro, Mendoza, Mendoza, Neuquén, Comodoro, Rivadavia, ese era el circuito, venía de Mendoza, bajó a Neuquén y al salir de Neuquén hacia Comodoro, Rivadavia, que era el escenario final, tuvo este imprevisto y se estrelló y los 22 pasajeros, eran 19 pasajeros y 3 tripulantes están, bueno, desaparecidos. Un nene, una nene, un bebé. Así que, bueno, sigamos con las malas noticias, pero bueno, podemos dar... Seguimos, claro. Perdimos un poco el ámbito de la... ¡Para, para, para! La buena, que está tan en este cuadro, como estaba Maravija. Yo entendía como un chico ahí escondido, ¿no? Claro, no. Bueno, enhorabuena. Feliz cumpleaños a Gabi Pogga. Ah, de La Litana Mágica. Comad, Alexandra, titular de La Litana Mágica. Esto para mis alumnos que dicen que yo hago la promoción especial de La Litana Mágica, con un beso a Gabi Pogga. A Gabi Pogga. Muy bien. Y otra buena. Cambiemos así... El ángulo de deformación. Peñarón. ganó Peñarol 95-86 a Libertad de Sunchales va a jugar la final por la Liga Nacional, así que bueno, estaremos ahí todos con Peñarol, seas o no seas de Peñarol pero somos de Mar del Plata, ahí tenés que estar para ver la final así que eso es una buena noticia ¿Cuándo es? ¿El 25? El 25, el miércoles 25 y ahí vamos a estar haciendo algunos reportajes feriados, así que pueden ir todos al entrar al equipo de Mar del Plata perdón, te hablamos del 25 de mayo el 26 estará Rosa Loza vestida paisana con pastelitos, acá digo, pregunto y esperemos, esperemos nunca hay una mejor oportunidad tengo otra información a mí me dijeron que podemos quedar así a mí también, yo estoy tratando de buscar, no sé qué cirujano no sé, no, esto no es de la clínica que la clínica nos mande esto no es de la clínica quedás así si haces esto de defensa personal es una clase, digamos, de defensa personal ¿y quién será el docente? mira, ¿quién es el docente? no tengo ni idea pero le vamos a preguntar a alguien conocemos que nos puede informar quién es de esta clase y usted sabe quién me puede dar una clase de defensa personal no, quién me puede dejar así o sea, mi clase de defensa personal no me interesa tanto yo les voy a decir algo no van a quedar así van a quedar mejor como le digo a todas las chicas es más, vamos a organizar una clase abierta para la gente de la ONG el 18 de junio aquí aquí, donde grabamos vamos a organizar a mí me prometieron mirá que esto queda grabado sale por internet mis alumnos lo ven a mí me prometiste que voy a quedar mejor que esto bueno o sea, yo voy a ir hasta ya vamos a empezar a tomar la clase exactamente pero bueno lo importante es el docente soy yo ah ahí está ahí es lo que queremos llegar son clases exclusivas para mujeres exactamente qué días los estás dando mirá, yo estoy dando lunes y miércoles 15 horas es donde si, libertad 4319 un local pintado de amarillo es Mar del Plata Mar del Plata me pueden contactar por el mail defensaar doble a defensaar arroba con el mail.com y si no a través a través del programa a través de nuestro de qué pasa TV también se puede pedir información y les decimos cómo quedará lo más importante lo que yo le digo a todas las chicas se trabaja trabajamos en base a perder el miedo a andar en la calle sobre todo bueno eso es fundamental exactamente perder el miedo a andar solas en la calle esto es un o sea yo lo trabajo como una actividad anual no es un curso corto que empieza y termina si si no porque esto qué pasa yo te enseño una técnica de defensa personas te la enseñan dos días y vos nunca hiciste nada después al tercer día te olvidaste entonces esto es en base tampoco lograste captar la confianza en vos mismo de forma tal que vayas relajado exactamente entonces esto es en base a repetición de técnicas continuamente cosa que el subconsciente ya lo incorpore entonces ante la situación reacciona vos ya la viviste la situación entonces trabajamos mucho en base a eso la repetición de técnicas no es lo mismo que te vengan y te digan Sandra dame tu celular te estoy robando dame tu celular y otra cosa es que te lo digan pero a los gritos es como lo dicen siempre exactamente es parte de la técnica de los ladrones entonces eso a la persona o a la víctima lo deja congelado también trabajamos en base a eso o sea esto va a ser en principio un curso que a su vez va a tener que continuar con el tiempo para que la gente pueda ser exactamente y lo que vamos a organizar acá en Marseilla el 18 de junio es una muestra digamos es una charla explicativa una pequeña muestra de cómo iniciar el curso de cómo iniciar el curso perfectamente invitamos a los socios de la ONG exactamente y a toda la gente en general que de repente quiera pasar 18 de junio a qué hora dijimos a las 17.30 sábado 18 de junio 17.30 los esperamos las esperamos 7.44 tenemos otra información de entrada libre gratuito para todos los socios de la ONG exactamente bueno tomen nota 21 de mayo 17.30 horas charla de lengua de señas se acuerdan que también en el espectáculo hablamos con la colaboración de Marta Vista exactamente Marta Vista que va a estar dando la charla que es la titular de Manos y Frontal Manos y Fronteras aquí en Mar del Plata esto es el 21 de mayo el 28 de mayo a las 17.30 hay que mandarlo a Marta porque está colaborando con el evento del 12 de junio también y está haciendo un gran trabajo con los chicos de la ONG ahí vamos volvemos entonces al 28 de mayo a las 17.30 horas seminario de emociones que dirán qué será esto hay que venir con el pañuelo no 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 es para llorar para sacar todo lo que el cuerpo la vida nos anima a cargo de la licenciada Karina Sequeira también se va a dar en el centro Marsales y el 12 de junio ahora sí se viene en el aula magna de la facultad de Derecho de Mar del Plata la gran gala 2011 del centro cultural en lo que respecta a danza esto es a las 16.30 horas tenemos algunos invitados tenemos invitados a cantar a bailar les le demos a Noemí respecto a eso estabas hablando porque los alumnos van a cantar en lengua de señas exactamente van a cantar junto con los chicos del centro cultural y además de eso tenemos invitados como Noemí Galeano que va a cantar va a venir con Panchito a bailar que es una genialidad van a bailar forstruck o taco no van a bailar tango y una disciplina nueva que llevamos este año latinoamericano porque en octubre estamos viajando con un grupo de competencia latinoamericano y van a bailar ranchera que está llevamos por clorete una idea que se ha bien un poco de panorama le mando un beso a Noia Pancho que son como los abuelos posizos del centro cultural y también vamos a tener otros invitados tenemos a Cynthia Power cantando va a venir Belen Canin también a cantar con el grupo de lenguaje de señas o sea va a ser una gala bastante copada para mostrar lo que se va o sea va a ser una pequeña muestra de lo que se va a ver en el latinoamericano este año buenísimo el 12 de junio 1630 habla Magna de la facultad de edad las entradas de ese evento que es un evento a beneficio de los hogares de Mar del Plata se pueden adquirir acá en el centro cultural es el único evento de la ONG que tiene entrada porque los demás son libros y perdón con respecto al tema de las entradas 4756122A o aparece 154 260899 se comunican con el centro cultural funes 744 y retira las entradas bien que nos quedó poco tiempo así que vamos dos segundos porque esto cuando a uno le gusta el arte estas cosas no las puede dejar pasar de lado llega Mar del Plata un cantor madrileño que me parece una maravilla como canta es Diego el Sigala es un cantor que hace flamenco es un cantón de flamenco que interpreta tangos y va a estar también va a estar Mar del Plata en Rosario en Córdoba y en Mendoza a partir del mes de septiembre y es un espectáculo que nadie se puede perder porque es único en el mundo estuvo Rafael también no lo vamos a olvidar bueno no lo vamos a comparar a Dios bueno a España yo te traigo a Rafael que jugó también a la que estaba Rafaelita que cumplió Mario el otro día bueno además de que vos tenés que mandar un saludo yo voy a mandar un saludo a una bailarina de flamenco espectacular que es Vanessa Juan Antuano y los voy a invitar a que estén en clase con ellas también porque es una muy buena profesional y vos tenías un saludito para una yo no yo tengo que decir que me voy de viaje claro si a Ramay a donde te vas yo voy a Villa Ramallo este fin de semana invitado especialmente por la Academia San Roque Argentina que preside el maestro Raúl Romero de Taekwondo vamos a participar de una mesa de examen de cinturones negros a nivel nacional así que muchachos de estudio que vamos a ir a tomar el examen vas en malo o vas en bueno más o menos de la hora también va vamos todos para toda la familia nos van a recibir con Asado con todo para Julieta vamos todos así que ¿qué es el San Roque? San Roque es una academia internacional de Taekwondo se llama San Roque con sede en Corea como el maestro Romero estuvo a fin del año pasado en Corea trajo la representación para Argentina de esa academia a nivel internacional así que bueno estaremos participando con ellos tomando imágenes exámen les vamos a traer imágenes de Villa Ramallo de toda la gente de allá así que les mandamos un saludo grande y nos estamos viendo bueno listo nos vamos nos vemos nos vemos en el próximo programa nos vemos adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!